Muy buenas gran familia, como andan? Bienvenidos a un nuevo video de Jefe Place En donde vamos a estar reaccionando a videos de terror Es un video que me recomendó un suscriptor por Instagram Que por cierto, si ustedes me quieren recomendar videos de terror, de risa, de drama, de llanto, de suspenso, de adivinanza, de lo que quieran Me pueden seguir en las redes sociales que te dejamos acá abajo, en Discord Ya tenemos un canal, una comunidad hermosa En Instagram, que me mandan un DM y veo el video, a ver si lo podemos reaccionar Va en realidad, lo hago que lo vea Edacio, así yo no lo veo antes Y me dice, está ok, está hermoso para reaccionar Y yo lo reacciono Y obviamente suscríbanse acá, en la plataforma morada, en todos lados Que estamos creciendo muy, 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 muy fuerte El video que me recomendó este chico se llama Top 5 sucesos paranormales captados en cámara Lo subió al canal DocTops, que si no lo conocen sube tops, así, medios paranormales Está muy bueno, el link también se lo vamos a estar dejando en la descripción para que se pueda suscribir Ya saben todo lo que vamos a hacer en este video Así que, Edacio, mandame esa intro, perry Bueno chicos, acá estamos Le vamos a dar play a Top 5 sucesos paranormales captados en cámara Bienvenido a DocTops, estos son 5 sucesos para... Me encanta la voz que tiene el chabón Bienvenido a DocTops, le da, le da ese, le da ese toque, ojo Número 5 Top 5 Una persona llamada John de Estados Unidos, hace poco me envió un video... Ahí está, ven, a DocTops le mandan videos de los suscriptores, ustedes también, mándenme videos como les pedí antes Así los reaccionamos y los comentamos en vivo De risa, de suspenso, como dije antes, lo que ustedes quieran, hay videos cortitos Así, le ponemos onda, le ponemos onda y ustedes participan del video también Vos estás loco, yo no entro ni en pedo en un hospital abandonado y encima ni en pedo, mirate, están todos locos Aparece algo o alguien que se asoma por unos segundos Pero después desaparece ¿Qué onda? A ver... No, me muero si aparece algo, bro A ver... ¿En dónde aparece alguien? ¿Eh? Nah, nah, nah Nah, nah, nah What the fuck? Yeah, I know, I don't believe Esa... Es una estatua de cera, boludo, no, resarpado ¿Qué es esa mierda? Yo no vi nada, eh Me la perdí, me la perdí Una silueta humana porque el cerebro humano Trata de... Buscarle forma a todo Todo el mundo sabe que no hay que hacer rituales En una casa donde está solo Imagino que está solo No sé por qué No está solo, está con la esposa Pero no importa, no hay que hacer rituales Satánicos Escuchar ruidos como puertas de la casa Que se abrían y cerraban por sí solas Y pisadas y risas de niños caminando por la noche Debido a esto, decidió instalar una cámara con sensor de movimiento A mí, te juro que a mí me pasa que escucho pisadas por la noche Pero vivo en un edificio Son mis vecinos que están caminando por el pasillo Es normal Este no sé si vivieron en una casa o en un edificio Si vivieron en un edificio Son los vecinos que están caminando a la noche con pisadas Y esto fue lo que encontró hoy A ver, oh, se cierra sola Nooooo Nooooo Esto puede estar armado porque Puedes tirar de una piola, viste Puedes tirar de una piola Y aparte el video de la noche dura No sé, 8 horas dura Que va a estar las 8 horas, a ver qué pasa No sé, siempre dudo De las escenas de cámara tipo Actividad paranormal Que la ponen ahí fija Y después tenés que ver el video entero Para hacer si pasa algo Al día siguiente Se cierra... Ojo Pará Está confirmado como trucho Porque encima de la noche graba de día también Porque ahí es de día, no es muy tarde Y también es... ¿Cómo lo vieron? Igual se hicieron razones A ver si me pasa en serio eso Otro día A ver... A ver... A ver... No sé si eso es lo que era Nooo Se surró ¿Sabes como salto? Me voy a la mierda Ahí no se ve nada que lo puede haber empujado Ahí me gusta porque se puede ver el realismo Porque ahí está enfocado ahí bien 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 Me llama la atención que justo estaba grabando así Pero bueno... Y quiero decirles que por más que diga De que para mí es medio truchangui Yo un poco creo porque a veces En el baño Aria... La perra entra al baño no sé por qué No hace nada Va... Entra y sale Dos veces pasó Que entró al baño Y se escuchó El agua corriendo Que alguien la había dejado abierta Y estamos seguros Que nadie la dejó abierta Y se estaba abierta al palo así Rarísimo Lo dejamos en la duda Porque capaz que alguno se olvide de cerrarla Y bueno... Pero bueno... Era lo que quería comentar Porque estoy tirando... Como que los dos videos son medios medios Pero... Yo creo un poco ¿Qué? ¿Está hablando con el muertito? ¿Estás bien? ¿Vamos? ¿Sos bueno? ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Sabes que me voy? Me... Me... Me mudo a Alaska, boludo No aparezco nunca más, eh ¿Algún tipo de presencia sobrenatural Por hacer magia negra? ¿O tan solo una broma? ¿O tan solo una broma? ¿O tan solo una broma? Ah, bueno... ¿Viste ahí? El mismo Doctox No te confirma que es real Te dice ¿O tan solo una broma? Un usuario de Reddit llamado Jake Med Publicó un video contando que... Me parece que los videos de Reddit Son medio... Medios turbios No conozco bien esa plataforma Pero me suena que son turbios ...hermana menor de un amigo suyo Una tarde se encontraba sola en casa Subiendo videos en Snapchat Cuando de repente las cosas Se tornaron algo escalofriantes ¿Qué pasó? Oh, no, le entraron a robar Eso no era un fantasma Eso era un chorro, boludo, te lo juro Al principio no se puede ver nada detrás de ella Pero segundos después Se puede ver lo que parece ser una figura extraña Parada en el mismo cuarto No, boludo Te juro que le entraron a robar y no se enteró Te lo juro Le faltó el microondas La tele Y el sofá Jake cuenta que la joven aún se encontraba sola Cuando vio el video Y que salió corriendo de la casa Después de tener un ataque de pánico Salió corriendo, olvidate En pelota Fue grabado en una sala de pacientes con demencia De un hospital en Estados Unidos A ver La persona que lo grabó dice ser una enfermera Que se encontraba trabajando durante el turno de la noche Uy, me encanta la temática ahí en el hospital y todo No, estos videos para mí son todos reales Ahí en el hospital que graba una enfermera, te lo juro, boludo No van a joder en un hospital ¿Te imaginas? Los enfermeros ahí pierden el trabajo, olvidate ¿Qué es eso? ¿La salida de emergencia? ¿Qué es eso? ¿Qué? Se abre, ¿no? Como esa puerta de salida está ubicada en el departamento de pacientes con demencia Están construidas de tal modo que solo suenan cuando alguien intenta salir Lo que es común que pacientes con esa enfermedad intenten huir sin motivo alguno Claro Ahora, el sonido de la alarma podría ser explicado por alguna falla eléctrica del aparato Pero lo que no se entiende es el sonido de algo o alguien empujando la manilla de la puerta Claro Se escucha el chiqui, chiqui Jarpado, boludo Eso es real, te lo juro, boludo El que diga que no, no sé, pero es real eso, te lo juro Qué cagazo No, boludo ¿Sabes qué? Me renuncio, renuncio todo No importa nada Me pongo a ser de YouTube, boludo Ya fue Número 1 Un usuario de YouTube llamado Biscotti321 Estaba sospechando que su hermana menor siempre le robaba o jugaba con su comida cuando él salía del cuarto Uy Por eso colocó una cámara que la atraparía en el acto La escena ya es media turbina, quiero decir, primer clano de una nena Ya te da miedo Hay un vaso ahí, no sé si es de Fernet, no creo que sea de Fernet Pero de coca debe ser Un poco de gaseosa Y ya vemos como de chiquita ya está aprendiendo a robar, a sustraer las cosas de los demás En el video se puede ver que no solamente estaba jugando con su comida, sino también hablando con alguien que no estaba ahí A ver Hay que púpú Hay que púpú Hay que púpú Se movió por sí solo ¿Sabe qué? Toma ahí, le roba al papá la cerveza, no sé qué Re borracha era Cuando dice Como que le dijo No te robe la comida de mi papá Como que la nena está viendo al fantasma No, no puedo creer No mamá, grud Tremendo Hasta acá el video de hoy Como dije al principio Síganos en las redes sociales Que las volvemos a dejar por acá abajo En Discord Únanse En Instagram Síganos en Twitch Perdón En Twitch no En la plataforma de borrada Y en YouTube Suscríbanse Y obviamente En Instagram o en Discord Nos pueden mandar más links Y así podemos estar relacionando a videos como este O de otra forma Puede ser de risa, de suspenso Puede ser de acertijo De cualquier cosa Así nos ayudan a crear nuevo contenido Y estamos todo contentos Hasta acá el video de hoy Espero que les haya gustado Nos vemos cuando nos tengamos que ver Espero que sea en el siguiente video guachín Nos vemos Gente de YouTube Los quiero un montón ¡Hua!